Y nada más para, ya ni les voy a pedir su opinión nada más, ponme en pantalla, Sigrid, por favor, a los cuatro, porque quiero ver sus rostros. Noticia de último minuto. Noticia de último minuto de Morena en la Ciudad de México. Define Morena a los cuatro perfiles que competirán por la candidatura por la Ciudad de México. Clara Brugada, Hugo López-Gatell, Omar García Harfush, y esto sí no lo entiendo. Mariana Boy. ¿Quién es Mariana Boy? Me lleva la que me trajo. Mariana Boy, la Procuradora Ambiental y del Arrundamiento Territorial de la Ciudad de México. Para mí es una sorpresa, para mí no pintaba, pero bueno, pues es la decisión que se anuncia. Mariana Boy, Clara Brugada, me imagino que por cuestión de género, y Omar García Harfush y Hugo López-Gatell. Uno más o una más se definirá por encuesta, es lo que tengo entendido, y ahí sí vamos a buscar mañana a Miguel Torruco, por ejemplo, para conocer su punto de vista en torno a esta decisión de Morena. A ver las caritas. Mariana Boy. ¿Alguien sabe? ¿Alguien supo? ¿Alguien se lo imaginó? Los demás ya estaban cantados. Clara Brugada, Omar García Harfush, Hugo López-Gatell. Bueno, estamos al pendiente. Gracias, Kurt. Gracias, mi querido Julio. Gracias, Miguel Martín, Felipe Valencia. Y nosotros seguimos, porque ahí se viene ya la mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV y los diálogos nocturnos.